Hey 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 hey. Can't do like 50. Chanta. John B. Stanning, mam. Ca en el récord. Mi niña no sé que tú anda más mientras que tú me giran. Te a tus punks que te coges y comprometas. Me hace falta que tú te decías. Que lo que tú quieres es el tipo de Rassolira. Uro. Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Uro. Lo que le gusta si es que te deja te va. Uro. Tu no lo miedes mi vida sale o vacilar. Uro. Mi gata no puede es así el por qué. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina Ella me encanta la gasolina, dame más gasolina Solina, 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 solina ¿Qué le dame, tú quieres más? Gasolina, solina, 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 solina No hachan, abril Se culpina, no discrimina No se pierde en paz y de marquesina Se hace cara hasta alegría Luzeta mi quieta, la sombra le combina Asesina, me domina Alguien carro, doctora y limosina Llega su tanque de avenadina Más pequeñita, reggaetón en la cocina Ella le caña un pisteo y esto por garete Dijeron que tú picares y se compromete Se falta acá y te decida ¿Qué le dame, tú quieres? ¡Ven, tú vas a solina! Solina, 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 solina ¿Qué le dame, tú quieres más? Solina, 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 solina ¡Ven, tú vas a solina, 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 solina ¡Ven, tú vas a solina! ¡Ven, tú vas a solina, 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 solina Me encanta la gasolina Dame la gasolina Conmigo algo se entiende Tú me la dejando y lo sabes Conmigo ella se quiere No le dices la cuenta Sabemos que Tú me la dejando y lo sabes Conmigo ella se quiere No le dices la cuenta Sabemos que Que pormigo a la noche alejo Plane record a mi record Gasolina